Está pasando por un auténtico calvario debido a su enfermedad y es que la mujer de Jesulín de Ubrique ha decidido hablar abiertamente de la fibromialgia en la revista Hola, un desgarrador testimonio que le ha llevado a María José Campanario a confesar el infierno que está viviendo y los ingresos hospitalarios en los últimos meses. Los primeros síntomas aparecían hace 12 años, cuando María José relata tenía un dolor de músculos y articulaciones, comenzaba a dormir mal por las noches y por consiguiente arrastraba un cansancio generalizado. Además cuenta con un problema añadido, ya que Campanario es intolerante a muchos de los sanajes y cos que le recomiendan los médicos. Una enfermedad que nunca se cura y con la que tiene que aprender a vivir. Sin embargo, la revista desvela la nueva ilusión que tienen María José y Jesús Janeiro. El matrimonio dentro de poco celebrará sus 15 años de casados, por ello han decidido celebrarlo por todo lo alto con una boda. La pareja quiere volver a darse el si quiero el próximo mes de julio y estarán invitados al enlace sus familiares y amigos más cercanos.